Hey, bienvenidos a otro resumen de todo Sancry. El día de hoy o la noche de hoy, dependiendo de la hora que ustedes vean esto, traemos un nuevo invitado. Tenemos a un locutor que fue no solamente un locutor, fue presidente del, ¿cómo que se llama el meneo de los locutores? El círculo de locutores dominicanos filial San Cristóbal. Ay, mi padre. Y él era el presidente. No, el presidente no, tú eras fundador. Miembro fundador, presidente, gestor de ese gremio aquí en San Cristóbal. El Joffrey, el rey de la birra, el hombre de la birra. Porque así era lo que tú decías en tu frase en la locución. Claro, cuando trabajé aquí en San Cristóbal, en Sur FM, en 91.9, hasta el año 2012, ahí utilizaba la frase, dame birra, que estoy rapidísimo. Ay, mi padre. Pues vamos de una vez con los titulares de las últimas informaciones de San Cristóbal. Nos fuimos con el resumen de todo Sancry. Bueno, tenemos que la alcaldía de San Cristóbal va a cobrar por la basura, lo que hasta el momento no se está haciendo. Sería algo nuevo. Joffrey, ¿qué más tenemos por ahí? Hombre se masturba escuchando sonido de estudiantes, señores. Eso está fuerte. Está muy fuerte, está muy fuerte. O sea, un hombre dándose manigueta cerca de un colegio. Le vamos a dar más información adelante. Muy duro, muy duro. Oye, arreglaron el drenaje del barrio Moscú, una vaina que tenía años y nadie le hacía caso. Y ya ahora se pimpearon en Moscú. Por fin. Incendian vehículos de hombres en montaña, allá en Sainaguá. Hay que ver qué fue lo que pasó ahí. ¿Qué pasó ahí? Eso está raro. Le prendieron en su marquesina. Bueno, le vamos a dar detalles más adelante. Así es. Entonces, Cambita no se queda atrás y va a ser su letrero Sancre. O sea, su insignia. ¿Cómo que le dicen a eso popularmente? Identificador. Identificador. Exactamente. Cuando llega un pueblo que ve un letrero, se llama identificador. Ok. Vamos a hablar. ¿Qué es lo que está pasando con los semáforos de San Cristóbal? No sé. Hay que hablar de eso. Hay que hablar de eso. Algo está ocurriendo por ahí. Y la policía que dispara a un joven, el tema más espinoso que tiene en otra provincia. Ese tema está complicado. Lo vamos a debatir aquí. Ese tema está complicado. Así es, así es. Ahí, ahí, ahí. Pues vamos a darle con el resumen de todo Sancre. Así es. La alcaldía de San Cristóbal, que quiere cobrar la basura, realmente es un hecho sin precedentes en nuestra provincia, pero que toda la sociedad es civilizada, hacen eso. O sea, es un servicio, como todo, como el agua, como la luz, como el teléfono, que hay que pagar. Y para que el ayuntamiento pueda tener los recursos para efectivizar el servicio, sería bueno que se cobre, pero que se cobre módicamente, eso es lo que yo pido, por lo menos, por lo menos. ¿Alguna vez se ha cobrado por la basura en San Cristóbal? ¿Desde su fundación? Sí, yo creo que ha habido intentos. Ha habido intentos. No solamente a la población normal, o sea, siempre las instituciones, los bancos, todas las instituciones que están por ahí, cerca del centro del pueblo, ha pagado su basura. Ahora, la población común y corriente no pagaba, que ahí hay que llevar asunto. ¿No pagaba o nunca ha pagado? No pagaba, o sea, yo sé que los alcaldes que han pasado por San Cristóbal han hecho intentos de que la gente pague por el servicio, pero la gente no está acostumbrada a eso. O sea, hasta hace poco es que la gente está pagando luz. Y una pregunta, cuando eso simplemente, ¿tú crees que la gente, por ejemplo, en Las Flores, Jeringa, en el Mocú, la gente va a pagar por su basura? Habrá sectores que va a ser muy difícil cobrarle eso, pero por lo menos en estas nuevas urbanizaciones que se han hecho en San Cristóbal, que están muy bonitas y muy lujosas, yo no creo que nadie se vaya a oponer a que tenga que pagar 500 pesos por la recogida de la basura. Creo que no. Ahora, si eso tú lo implementas en esos barrios populosos, Zona Verde, Barrio Nuevo, Madre Vieja Norte, tú sabes que vas a tener resistencia. Nadie, nadie querrá pagar eso. Y eso no crearía que, por ejemplo, un barrio que esté pagando su basura diga, ah, pero usted no recoge la del Mocú ni la de Las Flores, pues yo no voy a pagar nada tampoco. No, 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 no creo, no creo. Todo el mundo sabe aquí que la clase media subsidia a los pobres. Eso no viene de ahora. O sea, cualquier cosa siempre va cargada a la clase media para subsidiar a los pobres. O sea, que el alcalde lo que debe es recoger la basura. O sea, si algún sector no paga la recogida, como quiera hay que recogerla. Porque eso es la salubridad de la población. O sea, que vamos a ver que el ayuntamiento pueda cobrar a las personas que sí entiende que debe pagarla, en los sectores pudientes, que vayan a cobrarla, que es necesario. Nada, esperamos que se haga y que funcione. Así es, así es. Y si en pro de San Cristóbal, mucho mejor. Lo que yo no sé, todo Sáncri, es si a lo interno del ayuntamiento, en la sala capitular, algún regidor, algún concejal, se opuso a la medida de esta cobranza. Sí, porque vemos las manos ahí de la gente levantando las manos. Parece que todos están diciendo que sí. Veo a todos. O sea, estamos viendo a Joel Vizcaíno, que es de la fuerza del pueblo. Pues yo no veo a Peniel, del PLD, que está ahí. Que ahí se sienta más o menos ahí. No, se sienta al otro lado. Pero veo a Joel, que es de la fuerza del pueblo, de la gente del Virrosario, que se opone casi a todo lo que hace José Montaz. Y veo que está apoyando la iniciativa. Vemos a Jorge Hiche, que también es del mismo partido, pero también tiene cierta resistencia al alcalde por sus aspiraciones a la alcaldía que tiene. Pero incluso en la forma se le ve como que él está levantando la mano, porque había que levantar. Como que obligado. Pero también está levantando la mano al doctor Dicen, a Ramírez. O sea, vemos a Andrés Corporán, hacia allá que es del PLD. O sea, vemos a Leonardo Díaz, que es del PLD, también. O sea, que parece que unánimamente todo el mundo pudo aprobar esto de cobrarle la recogida de basura en el municipio de San Cristóbal. Aparentemente todo el mundo está de acuerdo. O sea, todos los partidos están de acuerdo con esta medida que ha hecho el Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal en nombre de su alcalde, José Bienvenido Montaz. Joffre, vamos para el próximo tema. Déjame tirar el bumper. No todo sangre, yo no quiero hablar de eso. No, yo ni lo quise subir en nuestra página de Instagram, porque es un tema delicado. Y tú sabes que Instagram te bloquea a veces los videos, así. Sí, sí. Quiere informar a la gente. Bueno, aparentemente un hombre visita colegios y escucha el sonido de los estudiantes. Tú sabes el murmullo cuando tú te paras cerca de una escuela. Sí, claro. Bueno, él aprovecha ese sonido y no sé cómo decirlo. Se excita. El hombre se excita cuando escucha el sonido juvenil, infantil de las escuelas y eso lo inspira al que el hombre se masturbe escuchando ese sonido. Ey, espérate, hay que buscar otra palabra. Yo voy a montar esa palabra que tú dijiste, porque YouTube está medio sensible. ¿Cómo tú lo dirías? Dándose manigueta. Bueno, tú lo entiendes solamente los dominicanos. No, porque es una palabra popular, pero yo la voy a usar para que YouTube no me censure el video. Ok. Bueno, este hombre va a los colegios, se para y se da manigueta. Señores, estamos usando esa palabra, no es de relajo. La estamos usando porque es la alternativa, pero es muy fuerte el video. Mira, ahí estamos viendo el video. ¿Viste? Cuando pasó la mujer, él se volteó, mira, él se voltea. Exactamente. Y ahí tiró un... Pero aparentemente estamos hablando de una gente con... ... 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 Sí, tiene hasta un papelero, tiene papeles ahí. Exactamente, es un tipo que... En el carro, tiene un vasofón ahí también. Que tal vez dependa de algo, pero aparentemente el trastorno que pueda tener lo lleva a hacer este tipo de acción. Este video fue grabado frente al Santa Rita, al Colegio Santa Rita, del otro lado, donde está, creo que es el Hotel San Cristóbal. Exactamente, sí, es la milla. De ese lado, él se coloca de ese lado, escucha a los estudiantes, vocearse, el sonido, el murmullo de los estudiantes. Y él utiliza ese sonido para excitarse y darse maniguete. Por ahí no hay vivienda, en ese tramo no hay vivienda. Hay varios negocios, pero en la posición donde él está, es virando hacia la Avenida Libertad y ahí está siempre desolado. La gente se parquea ahí, deja su vehículo, por ahí no hay ningún movimiento. O sea, que el hombre simplemente está escuchando de esos cursos que están por ahí, que dan a la calle Mella, el sonido de los estudiantes, haciendo, conversando, y es motivo para que él haga eso. Atención a la Policía Nacional, porque está muy cerca de la Policía. Estamos hablando que está a dos cuadras de la Policía Nacional, aquí en San Cristóbal, de la 17 compañía. O sea, atención al patrullaje, qué está pasando, o sea, de esa gente que se parquean ahí dentro del vehículo, qué está pasando. Hay que investigarlo, pero de seguro que el hombre tiene un trastorno que hay que atender. Déjame decirte que no es la primera vez que me llega un video como ese. En otros casos, me han mandado varios videos de una persona haciendo lo mismo. Lo increíble es que nunca logran grabarle la cara. Por ejemplo, en este caso, no se le grabó la cara, pero una vez, por el parque Pedra Viva, grabaron a uno y se le vio la placa del vehículo. Nosotros, bueno, alguien que ve las historias de Instagram, buscó la placa, no sé quién era esa persona, identificó quién era. Y el vehículo pertenecía a una mujer, pero el que estaba ahí era un hombre. Según la investigación que hicimos, hicimos una investigación junto a los usuarios. ¿Tú has visto las historias de Instagram de todos los años? Sí, claro, claro. Tú publicas algo, alguien responde, el otro dice esto, pues, dame a buscarlo yo, fu, 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 fu. Y resultó que la esposa estaba embarazada y ella, tú sabes, quitaba un poco de bulla, el vehículo era de ella, y él utilizaba su vehículo, se iba por ahí, a darse manigueta, viendo cosas en la calle. Bueno. Un enfermo mental. No, recuerda que la gente aquí compra un vehículo y nunca lo pone su nombre. Posiblemente, cuando ustedes hicieron la investigación, pertenecía a una señora, pero no necesariamente debe ser que sea relacionado con él mismo, porque uno no compra un vehículo y generalmente no lo pone su nombre. Pero el llamado a las autoridades que le den seguimiento a eso, ya saben el modelo, el color de vehículo y dónde se coloca. Si él es un seguidor también, el que hizo eso, el seguidor de todo sangre, creo que también va a tener la debida precaución de no volver a hacer eso en ese lugar, por lo menos. Ay, mi padre. Vamos con el otro tema. Tírame el bumper. ¡Ay! ¡Ay! Contento, la gente contenta en el barrio Moscú de San Cristóbal. Tanto tiempo para la solución de ese problema, cada vez que había una temporada ciclónica, una tormentita, siempre se llenaban las calles abnegadas de agua en el barrio Moscú de San Cristóbal. Ya el señor presidente de la República, medio de INAPA, medio de INAPA, el director de INAPA, Wellington Arnoux, resolvieron el drenaje pluvial del barrio Moscú. Ahí, siempre, cuando había alguna tempestad que estaba lloviendo, casi la mayoría de las viviendas estaban repletas de agua, canalizaron todo eso con tuberías, las llevaron al río Yuvazo y desde que llueva ya en menos de dos minutos no habrá nada de agua en el sector Moscú. Mira cómo se llenaba eso ahí. Míralo el video. Así es, así es. Ahí vemos un camarógrafo de algún canal de televisión. Esa zona es la más famosa del Moscú. Sí. Porque siempre se llenaba, es la que más se llena de agua. Mira, se hizo un trabajo ahí, ahí se hizo un trabajo en el pasado gobierno, pero parece que no resultó, y no resultó más por los mismos ciudadanos del Moscú. ¿Qué pasaba? ¿Cómo así? Hicieron unos filtrantes, pero con la basura se tapaban, se taparon cuando llovía, se tapaban y no hacían el trabajo. O sea, ellos lo hacían en forma de resumen, cuando tú abías el agua, y esos hoyitos que se hizo en la calle, se taparon por la basura. Ok. Entonces, el mismo sector no colaboró con ese trabajo que se hizo. Con la limpieza. No era el trabajo que iba a resolver el problema. Ok. Pero podía mejorar un poquito esa situación. Al taparse todo eso, todo ese filtrante que hizo el pasado gobierno ahí en el Moscú, buscando la solución, recuerdo yo a Tommy Galán, que siempre se metía en el Moscú cada vez que llovía, pero no pudieron resolver del todo. Ahora lo hicieron diferente. Ahora hicieron un drenaje pluvial en donde esa agua lo canalizaron todo por medio de tuberías que desemboque allá en el río Yuvazo. Creo que ya no tendrán problema. Ahora... Tuvieron que detener la sede en noviembre por un río y para pasar esa tubería por ahí abajo. Pero si hay basura, no importa el tamaño que sea de la tubería. Las tuberías son bastante anchas, pero también pueden ser obstruidas porque la basura tapa todo. Así esperemos que en el barrio Moscú le den seguimiento a esta obra. Había varias personas a la llegada del presidente de la República, Luis Sabina Del, que querían boicotear la actividad diciendo que el trabajo no estaba completo. Y ciertamente tenían razón algunos comunitarios porque exigían otro tipo de obra. Ellos lo que estaban preocupados de que decían que si llegó el presidente e inauguró la obra y no se ha faltado la calle ni que otro problemita, ya no iba a volver nadie ahí. No, no, porque el trabajo... Decían ellos, decían que si dejamos que el presidente venga ahora y no venga más nunca, ya la macaron según ellos. No, no, porque el trabajo inicial fue resolver el problema del desnaleje pluvial y está resuelto. Sí, claro. Eso fue lo que fue a inaugurar. No, porque eso que se hizo, un trabajo de años... Claro, más de 30 años de la fundación de ese barrio. Mira, hay que recordar... Solamente con eso el barrio debería estar contento. No, hay que recordar que ese barrio se creó... Eso era la grancera de rellenar la sede de noviembre cuando se construyó la sede de noviembre. La arena que se cogió para hacer la sede de noviembre fue en el barrio Moscú. O sea, eso era una grancera. Y la gente fue ocupando esa zona y después haciendo demandas por el barrio Moscú. Pero, por ejemplo, el mismo director de INAPA, Wellington Arnoud, dijo que faltan todavía hogares que no tienen agua 24 horas. O sea, 24-7 no llega el agua en el barrio Moscú. Que eso sería otra etapa en donde irían poniéndole el agua a todos los residentes en el barrio Moscú. Si ustedes ven al ingeniero Rafael Salazar, aquí se ha afaltado la mayoría de los barrios en San Cristóbal. Van 31 obras de afaltado en barrios aquí en San Cristóbal. Y no creo que el caso del Moscú, que es sumamente popular en toda la prensa nacional, que cada vez que llueve los equipos de prensa de cada canal arranca para San Cristóbal a ver qué está pasando en el Moscú, va a caer en ese error de no hacer un trabajo bien hecho porque la prensa ahí estará diciendo que no se hizo así. Así que tenga fe la gente del Moscú. Yo creo en eso porque veo el interés de que se haga la cosa bien. Veo que en poco tiempo se resolvió una problemática de más de 30 años. Y llovió al otro día y la gente se quedó vigilando. Vigilando. Y el agua se fue. Exactamente. Hubo un problemita. Hubo una zona donde el agua se acumuló, pero no fue por eso. Fue porque había mucha basura. Se taparon los filtrantes. ¿Cómo que le llaman? Los inmolales. Entonces lo limpiaron y el agua se fue sin problema. Exactamente. El problema es que antes el agua no se iba ni que lo limpiara. No, no. Se funcionó en algún momento lo que hizo las antiguas autoridades. Funcionó. Funcionó. Se tapó y no hubo forma de cómo destapar eso. Pero que concluya, que el gobierno concluya los trabajos en ese sector populoso del Moscú. La gente no pudo hacer lo que quería hacer de la huelga o tener inconveniente el presidente en ese sector y se pudo inaugurar la obra que tanto anhelaba el sector del Moscú. Así que vamos al próximo tema. Jofre, quemaron un vehículo ahí en Sainaguá, en Montaño. En Montaño, Sainaguá, en la parte del sur. ¿Tú has ido a Montaño? Claro, claro. Yo nunca he visitado esa zona. Montaño, La Plena, Sainaguá, Niza arriba, Niza abajo, Miracielo, toda esa zona. Montaño es la carretera. Montaño es el tramo entre, después del Gordon, del Gordon Club, hasta llegar al cruce de Sainaguá. Esa parte de Montaño, Montaño es la misma carretera. ¿Pero cómo al cruce de Sainaguá? Al cruce de Niza, perdón, al cruce de Niza. Ah, ok. ¿Eso se llama Montaño ahí? No, ya es el cruce de Niza. O sea, antes todo eso Montaño. Oh, yo no sabía que eso se llamaba así. Sí, claro, claro, Montaño. Entonces, si tú entras por Sainaguá, por el otro lado, esa es La Plena, si entras más para allá, es Malpay, que ya pertenece a Niguas. Yo supe de la palabra Montaño en San Cristóbal fue cuando los tiempos de ahora recientes de pandemia y las restricciones que había, había una zona ahí que lo utilizaban para los teteos, como que una zona salvaje, no había, no hay casa ni nada de eso. Y lo usaban para hacer los teteos y la música a todo volumen y la gente bebiendo y la policía se tiró y recogió a todo el mundazo. Entonces, desde ahí fue que yo conocí la palabra Montaño. No, pero mira, en Montaño se firmó una escena de una película de Ángel Muñiz en una casa que está en la misma carretera, una casa de madera amarilla, ahí se desarrolló totalmente la película de Ángel Muñiz que ahora se me escapa el nombre, pero... Andrea, no fue de Ángel Muñiz, una de Ángel Muñiz bastante famosa ahí con Víctor Checo, participó también Ruth, Meterio en esa película, fue todo filmada en esa casa que está en la misma carretera, en la misma principal de Montaño, así que... Es una película totalmente 100% hecha en una casa. En esa, en ese lugar, o por lo menos la locación principal de donde se desenvolvía la película era en ese lugar. Jofre, ¿qué fue lo que pasó aquí con este carro que está moviendo, encendiado? La primera información que no llegó era que eso pertenecía a un nacional suizo o francés, el caso que no era dominicano, a quien le quemaron el vehículo, todavía no se sabe el móvil porque incendiaron ese vehículo ni las personas que lo incendiaron. Ahí también está cerca de un negocio de un colmado, de Perterson se llama el colmado, que está cerca de ese lugar. Todavía la policía no ha dado los detalles de cómo ocurrió el incendio ni quiénes fueron los que lo hicieron. Entonces tú dices que es un extranjero que vive ahí. Un extranjero, el perpetuario del vehículo es un extranjero. ¿Y la casa? ¿Él no vive ahí? Bueno, ese dato no lo tengo, pero... Bueno, según me enviaron mensajes, él estaba durmiendo ahí y estaba el vehículo. Vino alguien, se lo incendió y se fue de ahí. Así mismo se hubiese encendido la casa. Claro, claro, es un acto terrorista, pero debe ser que ha recido por las autoridades, esperemos que sí, o sea, y también cuál fue el móvil, porque siempre hay una razón, o sea, los delincuentes actúan o por dinero o por algo. Sí, que llegaron los bomberos y el bombero se incendió, el camión de los bomberos, ¿tú no lo viste eso? No, ¿a ese lugar? Te lo voy a enseñar ahora. No me dio una cosa así. Sí, parece que me hablo ahí. Bueno, los bomberos de San Cristóbal con el capitán con el capitán Ser Anthony. Mira ahí, están echándole agua al camión de los bomberos, me lo digo. Se calentó cuando vino a ver, se calentó el camión de los bomberos. Los bomberos echándole agua al camión de los bomberos. Mandar la unidad más vieja, esa unidad es de los 80, esa unidad del cuerpo de los bomberos. ¿De cuándo no le invierten a los bomberos? Tú sabes que los bomberos siempre son donaciones, o sea, los bomberos es una dependencia del ayuntamiento, el ayuntamiento municipal de San Cristóbal debe darle los recursos a los bomberos para que puedan operar, pero también los bomberos reciben muchas donaciones, ya los bomberos son descentralizados. Y como que muchos de los bomberos son como que se ofrecen, ¿no? Voluntarios, son voluntarios, la mayoría, pero... No perciben recursos. Sí, 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 no, no, los que están ahí fijos, ganan dinero igual quizás como un policía normal, ganan dinero, dan su servicio, incluso algunos de ellos ya pertenecen al Ministerio de Interior y Policía, sea como que por ahí que va el asunto. Y nada, ahora mismo el jefe del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal que es Ser Anthony Peñaló, un joven que ha estado ahí, yo lo conozco desde que era agarramanguera, después fue chofer de una de las unidades y ahora en este ayuntamiento de José Montaz lo ponen como jefe de bomberos en San Cristóbal, Ser Anthony es de lo bueno. Pero había un bombero que era muy famoso que murió, falleció, no hace mucho. ¿Tú conoces mucho los bomberos? Bueno, yo conocí muchos bomberos por la edad, o sea, ahí mismo hay un señor del barrio Moscú que es el que se encarga ahora de los extintores aquí en San Cristóbal llenarlos, que aprendió ahí los bomberos, o sea, la mayoría de los extintores los llenan en los bomberos de San Cristóbal y él hace ese trabajo independiente en su casa allá en el Moscú. Espérate, ¿cómo así? Los extintores que están repartidos en San Cristóbal en diferentes empresas lo llenan a los bomberos. Mucha gente va a acudar a los bomberos a llenar los extintores. mira, yo no sabía eso. Y los que no pueden llenarlo por cualquier razón entonces buscan empresas que se encargan de eso, hay un ex bombero que lo llena en el barrio Moscú y él te llena también los extintores. Eso tiene su forma de cómo hacerlo y se encargan de eso. Ah, ok. Entonces vamos con la siguiente información. Cambita construye su letrero. Ay, ¿cómo así? ¿Cómo así? Explícame. El alcalde José Peña se puso en la moda de todos los ayuntamientos del país y sobre todo que el ayuntamiento cercano del distrito municipal de Cambita el Pueblecito ya hizo su identificador muy característico. Aprovechen la O o la A para poner el 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 en la insignia que es el aguacate eso hizo el Pueblecito y también José Peña no pudo quedarse atrás que es el municipio Cabecera o sea el Pueblecito es un distrito municipal de Cambita y lo hizo primero que Cambita que es el municipio ya José Peña se puso en la moda espérate pero tú dices que el Pueblecito hizo uno primero 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 muy bonito muy bonito y ahora es que el municipio Cabecera que es Cambita se pone también en la moda de hacerlo le pasó por encima los cacaos los cacaos ya lo hubiese hecho primero que el Pueblecito y primero que Cambita que los cacaos es el último de los de esa zona de los ayuntamientos ¿en cuánto se divide Cambita? ¿en cuánto municipios? ¿no? Cambita es un municipio Cambita es un municipio y tiene un distrito que el distrito es el Pueblecito pero los cacaos es un municipio los cacaos es un municipio independiente igual que San Cristóbal igual que Jaina igual que Cambita Palenque Yaguate Nigua esos son los municipios de San Cristóbal y Villaltagracia ah ok ah no pues felicitamos a Cambita claro que sí que tiene su letrero Sancri como le llamamos el Jofre yo te voy a hacer una pregunta ¿qué es lo que pasa con los semáforos? nos llegan muchas denuncias de que un semáforo un día está bien o el otro día está dañado mira ese marcando 74 hasta qué número que llegan los semáforos dependiendo de la intercepción hasta el 5 no dependiendo de la intercepción pero pero nunca va a llegar a 74 no 74 segundos para tú esperar el cambio de luz pero lo único malo que tiene ese semáforo que dice 74 en verde y está rojo es que el 74 está en verde debería estar en rojo para que la gente sepa que es de pares solamente eso es el único problema ahora bien aquí en San Cristóbal como que no están bien sincronizados los semáforos o falla la energía eléctrica o quizás no hay ninguna institución cercana que apadrine el semáforo que le quede cerca porque aparentemente en algún momento están apagados un día funciona otro día no funciona hay que ver sabemos que es una compañía que le da mantenimiento ¿qué compañía es esa? no recuerdo el nombre pero fue contratada en el momento que Nelson Guillén era el alcalde de San Cristóbal Nelson Guillén trajo esa compañía puso semáforo en todas las partes de San Cristóbal porque no había semáforo recuerda que la alcaldía de Raúl Mondesí San Cristóbal carecía de muchas cosas entre ellos los semáforos aquí esto era una aldea nosotros no atrasábamos era una aldea no había semáforo no pero ni siquiera José Montaes antes de Mondesí tampoco puso semáforo si funcionaba funcionaba había uno ¿cuántos funcionaban? funcionaba que estaba frente a Santa Rita funcionaba lo que siempre habían estado pero él no colocó uno nuevo ni siquiera Anivín porque recientemente Anivín tenía semáforo y no hay que poner semáforo en cada ayuntamiento se supone que eso es una obra que debe durar mucho tiempo y son contratos muy costosos o sea tú hacer un un trabajo de poner semáforo en cada esquina no creas que eso sale por 10 mil pesos pero algo está ocurriendo que no están funcionando adecuadamente aunque un día si funcione todos los días hay por lo menos uno dañado todos los días y el que atropellaron el que se llevaron a un palo luz que está en ¿cómo se llama esa calle? por el palacio de justicia la general cabral ahí había uno ese fue un autobús de madrugada que se lo llevó no ese fue un Honda civil negro yo creo que lo tengo por ahí chocó con un autobús de la zona franca me parece en esa hora de la madrugada pero ¿qué tenemos ahí por lo menos? por lo menos ahí siempre funciona un agente de la DGC que queda cerca el destacamento de ellos siempre está ahí aún el semáforo funcionaba siempre había un agente de DGC y aquí en San Cristóbal los agentes de DGC están en esos puntos claves en la que está en la Padre Bolvón con Constitución están ahí y en la parte alta de la Constitución pero por lo menos en esa parte poniendo multas que andan no controlando el tránsito bueno yo por lo menos esa zona deberían de ponerlo porque cuando se rompió cuando se dañó ese semáforo por el accidente el alcalde lo que hizo fue quitarlo déjame yo quitar eso de ahí luego bueno él lo había dejado ahí pero estaba quindando claro estaba quindando que la gente ojalá no le caiga a una gente encima no incluso en la 19 de agosto con Avenida Constitución frente a Farmacia Cristiana hay un semáforo que dirige a los transeúntes que también está en el suelo ¿en dónde es eso? en la 19 de marzo con Avenida Constitución casi frente a la Farmacia Cristiana en esa esquina hay un semáforo de los que dirigen al transeúnte que le dice se ponen rojo con la manito para que se pare y en verde con el símbolo de caminar para que camine el paso de peatón el paso de cebra ese está en el suelo desde hace un tiempo y no han hecho nada a mí me han llegado muchas denuncias de uno que está por Canastica en el cruce de Canastica la infraestructura que lo sostiene está casi oxidada viejísima y eso no lo respetan en cualquier momento le cae arriba un vehículo y ese sobre todo no lo respetan ese del cruce de Canastica los vehículos que entran o salen de la coquera salen y entran como le da la gana solamente se detienen los que vienen del 5 o los que van hacia el 5 son los que se detienen pero los que entran para Canastica o salen de Canastica no respetan ese semáforo del cruce de Canastica ah míralo ahí me lo leí el video lo encontré ese fue el Honda Civic ese fue el Honda Civic que le dio a ese semáforo exactamente míralo ahí pero hay cerca funciona pero yo lo tengo en la noche cuando chocó con el autobús de la zona franca ahí está ese es el autobús de Richard Spree que transporta a los empleados de la zona franca míralo ahí al final se quedó el Honda Civic solo que duró hasta el otro día ahí el Honda Civic claro miren este video ya es de día y está el Honda Civic aún ahí y ese semáforo quedó así como está ahí duró como un mes sí sí o más no recuerdo como más sí así es así es bueno Jofre vámonos con la siguiente información ay mi padre dale tú bueno este es el tema de Pinoso aquí en San Cristóbal la policía le dispara a un joven en San Cristóbal un hecho lamentable en la parte norte de nuestro municipio carretera La Toma entre la Suiza y los cacaítos ocurrió este hecho donde un jovencito estudiante de 21 años apellido Corporan tuvo un tuvo un inconveniente con miembros de la Policía Nacional que patrullaban en esa zona aparentemente aparentemente según vemos el video que está circulando en algunos medios de comunicación el jovencito se asustó por la Policía Nacional y es algo recurrente que la gente se asuste cuando ve miembros de la Policía Nacional porque no sabe a qué viene menos los de ahí llegó la Policía y él se llevó a otro ahí exactamente mira, mira él está dando reversa entonces se ve de frente aparentemente ahí llegó un policía ¿verdad? ese se le va a colocar en la ventana y hay uno que se le pone en frente mira ese que está al frente no, pero no hubo ni siquiera ningún intercambio de palabras o sea el policía cometió un error táctico porque un carro en movimiento tú no puedes penetrar al frente jamás o sea como no representaba todavía ningún peligro el vehículo creo que el procedimiento del policía fue incorrecto claro mira ahí mira ahí sí el procedimiento del policía fue incorrecto o sea no puede ponerse porque no sabe quién es o sea aunque tenga el perfil sospechoso el vehículo tiene un perfil sospechoso un vehículo estacionado con los cristales negros tiene un perfil sospechoso pero todavía no hay ninguna acción o sea el individuo que anda manejando no ha hecho todavía ningún acto para que los policías estén se llama Cristian Peniel corporal exactamente de 20 años 20 años él recibió un disparo creo que en el cuello por uno de los agentes de los agentes policiales que estaban ahí para poner en contexto para poner en contexto parece que el tiro fue en ese momento que lo atropelló para poner en contexto cuando la gente se ve que su vida corre peligro porque realmente el vehículo va como si fuera de forma violenta lo que quería escapar del policía yo creo que el joven no quería atropellar al policía pero estaba en el trayecto el policía también reacciona por su entrenamiento como debe ser y disparó tal vez no era tal vez a matarlo pero lo alcanzó y lamentablemente el policía tiene una pierna fracturada y el joven recibió un disparo que en este momento está debatiéndose entre la vida y la muerte en el centro médico grumet de verdad que es un hecho lamentable la gente debe antes no correr a la policía eso es lo primero no correr a la policía y la policía que aprendan a tener el procedimiento adecuado entonces la versión final de lo que porque yo he escuchado tantas versiones que ya yo estoy confundido yo hasta me hice eco de la versión del nuevo diario y me han escrito familiares que eso no fue así que aquello pero que uno estudia el video y uno está viendo claramente lo que está sucediendo yo me voy un poquito más para allá sin ofender a la familia de los involucrados sí quizás y digo yo de forma de suposición el joven estaba comiendo gallina vamos a suponer que el joven estaba comiendo gallina está bien está bien quizás es un acto decoroso un acto que atenta contra la moral y las buenas costumbres del pueblo dominicano pero todos sabemos que la policía siempre tiene una opción de búsqueda cuando pasa un hecho como ese que se le acerca si lo encuentra infragante y en el hecho y sabe que por lo menos que por lo menos tendrá 500 pesos para la cena de ese día se buscan su par de pesos ahí la policía porque saben que la cosa está difícil cuando te agarran oye a un amigo mío lo agarraron su vehículo haciendo eso y lo que le dijeron ah bueno vamos a llevarte para el cuartel y allá hay que hacer un acto y una vaina y el no pero no me lleve allá porque ahí yo conozco gente y yo no puedo pasar esa vergüenza de que me encontraron un vehículo ah usted que sabe tú eres que sabe te llevamos al cuartel todo el mundo sabe lo que han pasado por esa situación sabe cómo se maneja eso mire y esta muchacha es muy una muchacha muy pudiente ustedes no pueden hacerle eso diciéndole a la policía la policía bueno ustedes son los que saben si quieren pasar esa vergüenza no el asunto el asunto es tú sabes para que le dejes eso el asunto es que posiblemente la mujer casaba ay coño por ejemplo exacto una vergüenza es lo que llaman popularmente un bobo un bobo entonces los policías saben que van a tener dinero como sea en cualquiera de los casos en el peor de los casos son 500 pesos en el peor de los casos son 500 pesos ellos tienen un detector de vehículo que la gente está haciendo eso claro claro porque que busca un vehículo aparcado solo en un lugar oscuro la gente sabe que es lo que es la gente sabe que es lo que es pero no se deben aprovechar las oportunidades había que actuar con el procedimiento la policía debió llamar refuerzo si se escapó el policía nunca debió ponerse frente en el trayecto del vehículo nunca debió hacer eso se le fue vamos a dar persecución yo creo que fue algo que se salió de control no no el policía reaccionó el policía reaccionó y el muchacho también reaccionó o sea se asustó cuando vio la policía pero señores estamos hablando de un joven de 20 años mira como la policía llega de repente y él se asustó presionó el acelerador cuando era no no por eso mira es que la población dominicana ahí fue cuando fue el policía ¡pam! ahí le dio un tiro ahí claro ¿entiendes? es que la también mira cuando cae el policía ahí en el video mira ahí es que le pisa supuestamente el pie ¿tú lo estás viendo ahí? sí claro yo creo que ahí fue que supuestamente le pisó el pie porque según me escribieron también ha llegado a los familiares dicen que es mentira que no le pisó el pie no algo debe tener porque lo arrastró pero yo le dije para yo decir que es mentira yo necesito pruebas tú tienes que mandarme un video del policía con los dos pies bien sí porque no porque me estaban pidiendo que borrara la parte que decía que el policía lo pisaron el pie no no yo no puedo hacer eso el policía está interno en el hospital Juan Pablo Pina incluso por este hecho ya el policía que la investigación que está haciendo el comandante aquí en San Cristóbal le pusieron un abogado ya tiene su abogado el policía ya tiene su abogado un especialista en criminología para que defienda defienda al policía el video está claro señores el video está claro evidentemente el joven se asustó porque es normal señores la población le tiene miedo a la policía o sea tú no sabes en qué actitud es que va la policía hacia ti entonces él reaccionó reaccionó y él con 20 años tal vez no tenga el conocimiento de cómo manejarse en una situación en que se te aparezca la policía exactamente te voy a decir yo he estado conduciendo sin hacer nada y a mí me ha frenado la policía así de repente y yo me he asustado así sin hacer nada claro y yo mismo he dicho después aquí porque yo estoy asustado no 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 yo digo déjame yo hablar con ellos a ver que ustedes sean y hablo con ellos y ellos a veces me han pedido para refresquitos como siempre pero al final no ha sido nada y lo han manejado tranquilo pero el susto ha estado si tú no tienes experiencia y tú eres muchacho él cumplió 20 horas supuestamente por eso te digo dio un acelerón y se embaló mira a mí me pasa el asunto así yo sé que yo con 500 pesos resuelvo eso lo sabía yo pero ya yo tengo un hombre experimentado tengo mucho tiempo en esto pero tiene 20 años tiene 20 años lo que es muy lamentable el caso debe profundizarse la investigación y realmente si es pertinente la sanción al policía porque el uso de la fuerza debe ser proporcional al hecho si no pasó cosas mayores no había por qué disparar si sobre todo no había ninguna amenaza todavía aunque el vehículo se lo tiran encima literalmente bueno el Geoffrey vamos a pasar a otra información que no dijimos en los titulares que es el superapagón de ayer háblame de eso bueno era hace mucho tiempo que aquí en San Cristóbal ya no se sentía apagones en ninguno de los sectores por más populoso que sea por menos que paguen la luz no se sentía apagones luego de la construcción de la planta de Punta Catalina ciertamente en el país completo se mejoró el sistema energético pero ayer algo inusual la gente no entendía si era producto de la lluvia o producto de algo extraño en todo el pueblo de San Cristóbal no hubo luz la información que tenemos es que en el sector de Santé varios postes del tendido eléctrico de alta tensión que alimentan la subestación de Madre Vieja Sur producto de la brisa que hizo y las lluvias cayeron al suelo esos postes ¿cuántos fueron? fueron como dos dos aproximadamente en el tramo de Santé más o menos y eso hizo que se interrumpiera en el servicio energético hasta tanto resolverlo eso fue resuelto pasadas las doce de la medianoche y llegó la luz nueva vez en la mañana temprano parece que no terminaron fue algo provisional que hicieron y en la mañana temprano volvió a ocurrir un apagón en todo San Cristóbal para quizás restablecer de una vez por todas ese inconveniente que tuvo el sistema energético en el día de ayer San Cristóbal a oscura lo que sorprende es que como dos palos de luz que se cayeron en Santé afecte la luz de San Cristóbal completo no recuerda que esa es una subestación lo que está en Madre Vieja Sur o sea eso incluso puede afectar hasta pizarrete de Baní todo eso se puede afectar porque de ahí hizo un cable de alta tensión tú no puedes tener energía eléctrica cuando está pasando voltajes superior a los mil voltios o sea cualquier persona que haga contacto con eso ya tú sabes lo que le va a pasar mira los videos que la gente no enviaba de cargando los celulares donde amistades que tenían que se yo que todavía tienen inversores y cargadores inalámbricos mira como se veía San Cristóbal a la noche ahí la gente no envió los videos eso era lo común hace unos años atrás hace menos de 10 años que no haya luz era algo común era lo normal pero ya hemos superado gracias a Dios gran parte del déficit energético en el país y San Cristóbal tiene luz aquí hay sectores señores que hay 24 horas que no pagan un chelé de luz no dan un centavo de luz y tienen 24 horas aunque la recaudación de sur ha sido bastante buena ha sido muy eficiente tú mencionaste una palabra tú mencionaste Punta Catalina pero antes yo escuchaba mucho cosas negativas sobre Punta Catalina y ahora yo lo escucho como un chico más positivo lo negativo de Punta Catalina fue en cuanto salió no la obra en sí pero yo escuchaba los medios de comunicación recuerdo yo siempre cierren eso que esto y lo otro que bla 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 que el carbón que aquello que eso no se puede en un país como este que en esta era Moderna hay que ser justo y yo veía la televisión cada vez que ellos ponían la televisión era acaben eso cierrenlo protesten contra eso y de repente gracias Punta Catalina ahora por fin la luz está yendo mal ¿y cómo cambió eso si de repente hay que ser justo lo que pasa es que inicialmente esa obra iba a contar mil millones de dólares supuestamente y la obra todavía mal contado va como por cuatro por cinco millones de dólares la construcción cinco mil cinco mil millones de dólares mal contado o sea ese es el dolor que tiene el pueblo dominicano que quizás fue engañado en el costo final de la obra claro las reservas supuestamente de carbón están agotadas hay pocos países que no pueden suministrar el carbón por eso hubo un tiempo cuando entró el PRM que hubo apagones porque la compañía suplidora no trajo a tiempo el suministro del carbón que se utilizaba en la planta de Punta Catalina y hubo apagones pero la planta en sí vino a darle quizás los kilovatios que necesitaba la población para que se resolviera el problema energético y otras plantas más no solamente de Punta Catalina pero en esta parte nuestra aquí de San Cristóbal que estamos cerca de la planta somos favorecidos por ese suministro de Punta Catalina yo creo que la pusieron en funcionamiento justo cuando arrancó la pandemia ¿no fue? o antes cuando el confinamiento coincidió con un momento en que todo el mundo iba a estar en su casa encerrado sin luz coincidió que aunque había luz en el confinamiento no hubo casi apagones no hubo apagones y yo creo que que sí se ha ido avanzando yo creo que esa es la obra cumbre de Danilo Medina en Punta Catalina así como Leonel puede exhibir el metro el transporte yo creo que Danilo Medina va a exhibir a Punta Catalina a pesar del costo que salió la obra que quizás ahí es que está el problema de Danilo Medina con la población el costo bueno gracias Jofre por participar en este programa Resumen Todo Sancre de estar dispuesto a colaborar yo soy tu hermano Todo Sancre y tú sabes que cuando tú me requieras aquí estaré para dar mi opinión en estos temas recuerda que desde el Nuevo Diario también siempre hablaba mucho de San Cristóbal porque en mi tierra aunque esté en Santo Domingo dando opiniones políticas y de actualidad también siempre siento por los temas locales de mi provincia de San Cristóbal ¿en cuál es el programa tú estás ahora mismo? estoy en contacto SC a través de Pegar La Campitera 88.7 en el municipio de Campita Garavitos junto a Rubén Franco el Barón pero tú estabas como en escándalo estoy como animador entonces animador como animador tropical no importa salsa, bachata, merengue y dame romo en Escándalo 102.5 tú haces el programa con Romito ahí ¿no? no hombre para que la gente sienta el turbo con agua mira la gente piensa que sí la gente me ha dicho ahí de todo pero ese es el personaje tú sabes que tenemos que meter pila para que la gente que esté en su casa que esté en un colmadón se sienta bien se divierta y se entretenga escuchando buena música a través de Escándalo 102 así que y también que esperen muy pronto los dramas de la vida real que estaremos haciendo a través de Facebook así que ay mi padre sigan a Joffrey eso viene por ahí sigan a Joffrey con doble F exactamente en nada ustedes mis usuarios de Todo Sancre por favor suscríbanse a nuestro canal de YouTube denle like a este video y si quieren denle a la campanita de notificaciones para que YouTube le notifique cuando salga un nuevo video ya ustedes saben apoyen este canal comentando dejen su comentario dejen su comentario que así uno se inspira y uno dice bueno la gente está comentando y está hablando vamos a tener que seguir haciendo videos pero si la gente no comenta no hacemos más videos no dejamos esto así que dígale un primo de ustedes mándale el link mira comenta algo ahí para que no aprendamos dite algo dite algo así que muchas gracias seguimos con resumen Todo Sancre y y y y y y y y Gracias por ver el video.